Empezamos hace 11 años con la idea de que no había mucha ropa deportiva en el mercado, ni ropa diferente a lo que eran Nike, Adidas y estas marcas grandes, entonces para coger un nicho de mercado más pequeño, entonces empezamos a hacer cosas diferenciales para que la gente no se uniformara en los gimnasios, empezar a hacer diseños diferentes, telas de muy alta tecnología. La máquina antigua, o sea la máquina pasada primero no estaba con garantía de Epson, la distribuían y eso me parecía increíble, no era con tintas Epson, eran con tintas otra marca y eso hacía de que la máquina se ensuciara muy fácil, le entrara muy fácil el aire y los cabezotes se dañan con una facilidad increíble, entonces en la mitad del trabajo nos dejó tiras, nos dejaba tiradas, no podíamos cumplir con la producción, yo creo que Epson viendo la necesidad de que se ha vuelto un negocio bueno para empezar a coger un nicho de mercado pequeño y poder competir contra China a muy bajos precios, empezó a ver que uno podía empezar a vender algo exclusivo para poder competir con toda esta gente que está sublimando y que está empezando a creer diferenciación en los que son los textiles, se inventó la F6070 y decidí comprar las dos máquinas de Epson y empezar a trabajar con ellas, me dieron toda la garantía, vinieron, me instalaron las dos máquinas, me dieron soporte y me dieron una inducción, he tenido muy buenos resultados, primero la tinta viene cada uno con su chip, la tinta es directamente Epson, la diferenciación es de que no entra tanta polución como al circuito de la máquina, entonces el chip entra ya con su chip y no hay que estar comprando chip, en la pasada había que comprar chip, había que recargar la otra tinta, los chips se dañaban, puedo hacer una variación cuando quiera y completa de una estampación, no tengo que casarme con un estampado mucho tiempo, sino que puedo hacer desde uno hasta 500 de un mismo, lo que quiera el cliente, la productividad se me ha aumentado mucho, más o menos 400 diarias, o sea me salen bastantes estampados por puedo cumplir y puedo trabajar todo el día, por lo cual se compraron las máquinas es porque viene con un programa que uno puede imprimir cualquier color que quiera, entonces uno puede sacar un phantom para poder escoger qué tono quiere en la base del color de la tela que están imprimiendo, tener la moldería ya en el computador y poder segmentar los estampados como uno quiera, esto es algo, un beneficio que puedes segmentar los estampados y ponerle tu marca o la marca casis, mi calidad me mejoró mucho el rendimiento por prenda de impresión de la rapidez de la máquina, no se para de imprimir, igual puedo llenar toda la parte de maquinaria que se trata de no tener maquinaria desocupada, la parte colorido es perfecto, como ven, cuando me dicen sublimación pienso en Epson y en casis también y y y y y y y y